¿Cuál es tu secreto para estar tan guapa por la mañana? Pues Estefano y Charlotte, ese es mi secreto. Y así no hayas dormido, como esta noche que he dormido poco y tengo mucho trabajo, pero bueno, ellos hacen que no parezca que estás cansada y que estás bien. Ha sido una suerte poder trabajar con el Dream Team, que es lo real. O sea que encantada. Gracias. No, 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 ni siquiera. Se está muy pronto para ir a la mañana. Se está feliz y joven, y en amor, y como en Cannes. Sí, ese es. Es una gran parte de los días. Fotos, un poco, queriendo captar el espíritu de Cannes, que es una cosa divertida, un poco, incluso tonta, no? Y sexy, divertida. Entonces, ¿dónde vamos? Dentro del lobby. Ah, dentro del lobby. Ok. Vamos. Muy bien. K K K K. Jasekejato. Fulek. Ya, babe. Muy bien. ¡Buenos días!